Carlos, contame, Carlos, ¿cómo fue el día de la inundación acá? Que no estás contra el río, esto no tiene que ver con el río, pero acá sí que hubo un problema, ¿no? Contanos y nos va mostrando, a ver. Sí, yo te cuento, mire, acá tenemos una fuerte agua que viene ahí por abajo de la vía, y tiene un caño que viene por abajo de la vía, agarra para dentro de la calle, que no tiene una canal, que tendría que tener una canal contra el vecino así, de la chacra, y como no tiene, se estanca el agua ahí. Claro. Entonces queda el agua ahí, y bueno, y ahí es como entró el agua para dentro de casa. Entonces ahí, sí, entró el agua, y bueno, agarro un bloque y medio de altura, y faltaría eso, necesitaríamos una canal acá, y que por lo menos una máquina guarde. Claro, ustedes acá tienen, hay unas 10 familias más o menos. Sí, hay 10 familias, hay 10 familias acá, y estamos todos en la misma situación también. Claro. Porque faltaría, y tienen un poco la canal allá a los vecinos, claro, la mano no es lo mismo que una herramienta en la máquina. Claro, y ese día llovía tanto que el agua entró para la casa. Sí, pero se posó, no tenía dónde correr, y entonces se quedó ahí el agua. Claro. Entonces fue como si nos metieron en la casa. Claro. Escuchame, esta fue la canaleta que hicieron ustedes, ¿no? Esta hicimos nosotros, a mano, con los gurises, con los familiares, las hijas y las señoras. Claro. ¿Cuántos son acá? Nos pusimos cuatro mayor y un menor. Claro. Y acá fue donde les entró el agua. Acá nos entró el agua. No, no, es que teníamos así, te lo digo porque... No, 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 pero aparte. Acá les entró el agua, ¿no? Sí. Ahí está. Y el agua venía de ahí arriba. El agua viene por acá. Se viene de ahí, debajo de la vía. La vía la tenemos acá, enfrente. Claro. Como hay dos salidas de agua por abajo de la vía. Levantó el nivel. Levantó el nivel y entró para adentro de la casa. Y entró para acá. Ahí está.